El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versículos 1 a 11. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, Hijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que les servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis cántaros de piedra para las purificaciones judías de unos ochenta o ciento veinte litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, Lleven los cántaros de agua y llénenlos. Ellos los llenaron hasta el borde. Luego dijo, saquen ahora un poco y llévenle al encargado de la fiesta. Ellos se lo llevaron. Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, pero los sirvientes que habían sacado el agua, si lo sabían, llamó al novio y le dijo, Todos sirven primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados están bebidos, sacan el peor. Tú has guardado el vino de mejor calidad hasta ahora. Este inicio de los signos lo hizo Jesús en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy lo podemos enfocar bien a la familia, porque es un milagro en unas bodas, en una familia. Lo podemos enfocar en María como intercesora. Hijo, no tienen vino. Lo podemos enfocar en Jesús que acude con sus discípulos. Lo podemos enfocar en Jesús que hace su primer milagro, su primera manifestación. Como eco de esta cuarta aplicación, quisiera que pensáramos en lo siguiente. Cuando tú vas a la Eucaristía, te das cuenta que en el cáliz, que va a ser consagrado, se echa el vino, vino nuevo, pero luego se echa un poco de agua. Esa pequeña gota de agua se convierte en vino al entrar al cáliz. Y en la consagración, forma parte del vino nuevo del reino de Dios, que es la sangre de Jesucristo. Esa gotica significa nuestra vida humana, endeble, simple, pero que mezclada con Jesucristo, se convierte en vino nuevo, se convierte en sangre de Jesús. maravilloso Señor, tú me invitas entonces para que mi vida se sumerja en ti, como el bañista se sumerge en el mar, para sentirse así, engrandecido, en medio de la belleza del agua que no tiene fin. que la bendición se derrame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.